¡Serdos! Yo soy Omega y hoy estamos de nuevo en eFootball. Vamos a por el cuarto partido de la temporada. El último partido lo empatamos, como podréis ver aquí. Empatamos 3-3. Bastante justo, la verdad. Podríamos haberlo perdido bastante bien. O sea, bastante fácil. Así que nada, tenemos que seguir peleando por puntitos. Así que vamos a por ello. Pues nada, vamos con el cuarto partidito. De momento no hemos perdido. Lo cual está bastante bien. Sí que es verdad que hemos empatado dos partidos, pero bueno. Corre Mbappé. Este partido no... No, sácalo, sácalo, sácalo. Ha sido la primera ocasión del partido. Pues empieza fuerte, ¿eh? El cabrón. Courtois. Courtois. Ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Corre Mbappé. Y podría colarse. Qué bien le ha pegado. Dale. El bicho. Más. Qué jugada, qué culminación, qué gol. Y esto ya despegó. Sí. Pues ha dorado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un grupo sobre la mesa. Vale, bien, bien. Bueno, fallar esa ocasión. Me gusta, me gusta. Ha marcado justo en el partido. O sea, en el minuto 7, ¿eh? Fuera. Vamos. Ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Dale, dale. Creo que no llega ahora Mbappé. Pero bueno, no seguimos peleando, por si acaso. Se va fuera, ¿no? Sí. Fuera de sobra, cabrón. Vale, balonada aquí. Esa es. Hostia, vaya cagada, chaval. ¿Pueden tener una buena ocasión? Ahí la hemos liado nosotros. Ahí la hemos liado nosotros. Demasiado fuerte. Antes de entrar a valorar el gol como tal, cabe destacar el esfuerzo que se han pegado, ¿eh? Han puesto una marcha más al verse por detrás en el marcador. Y ojo, ya pueden volver a luchar cara a cara con sus rivales. Cuando recibía la pelota, solo tenía la mente puesta... ¿Qué pasa en esta puta banda? Llevan todos los pases, coño. No se puede reaccionar de mejor forma, ¿eh? Tremendo. Aquí tenemos el tópico de que su equipo suele entrelajarse después de marcar, pero aún así, hay que meter las ocasiones. Magistral. Vale, sacala. No. Vale. Hostia, tío. Ahora que tiene el balón... La sacamos, vale. Hostia. Puede estar mirando dónde la iba a pasar. Buena juego, vale, 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 vale. Vale, vale, menos mal. Y menos mal. Por no, a la niña. El auxiliar levantó la bandera. Puede que fuera muy justo, pero la decisión yo creo que es correcta. Se tomó su tiempo, pero acabó pitando fuera de juego. La juega hacia la derecha. Vale. Tengo que dejar de dar los putos pases en el área. No vale en pana. No ha llegado el bich. Absolutamente nada, ¿eh? Bienvenido. Ha visto la carrera. Parece que sale de esta. Joder, bro. No tenías sitio para pasar, que tenías que dar justo a la pierna del otro. Pues nada, otro partido que nos remontan. Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Bueno, me suelo quejar de la defensa, ¿eh? Pero esta vez voy a elogiar el pase y el desmarque, sobre todo. Se han entendido a la perfección. Balón al jugador solo. Y de ahí a la red, claro. Se colocan con una ventaja de un gol. Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo. Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo, ¿eh? No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Va, chavales, que ya hemos remontado antes esto. Antes hemos marcado dos goles para remontar y no se ha sudado la gol. Podemos hacer esto también. Pero, tío, se estaba en el suelo este cabrón. Vamos. ¿A quién ha contado? ¿Ha llegado a rematar de cabeza Cristiano? No te creo. Espectacular. A ver. O sea, pega en el poste y luego en el estar perfecto. Vale, pues nada. A remontar. Cristiano Ronaldo. Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración. Y eso no puede ser, hombre. No puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y también había empate. Bola para acá. Va, empate, que lo estoy dejando solo. Hostia, perdón. Vaya pase. Vaya pase de mierda. Messi ahí. Sácalo. Dale, Messi. Oye, Arby, ¿el tiempo qué? ¿El tiempo qué, Arby? Vale. Pues 2-2. Nos ha marcado Johan Cruyff y Kaka. Bien. Equipo... Equipo humilde. El Bayern de Múnich hace el saque inicial en esta segunda parte. Ah, qué puta madre. Estaba muy bien posicionado. Que se me olvida todavía. Ojo, Johan Bappé. Increíble. Vale. 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 Casi llega y Neymar, eh. Cuidadito. No, sí, le iba a enchufar. No me ha dado tiempo, pero le iba a enchufar. Ahí está. Vale, Kicho. Vamos, Modric. Pues iba a puerta, eh. Cuidadito ahí. Iba a puerta el tío de Modric. Messi. Hostia, la contra, tú. Se nos lía. No. No, bloqueale, por Dios. Qué grande Courtois, Jesucristo, chaval. Ya ves. O sea, no ha sido una parada. Ha sido un puto milagro, chaval. Puto Courtois, bro. Vaya paradón se ha sacado. Bien, eh. A ver. Me la ha visto, pero fortísimo. Hostia, qué cagada, chaval. Vale, se le fue, se le fue. Defiende Pedri. Nada, nada, nada. A tu casa, Vinicius. Menuda Manos, Madre, Jorgen. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, eh, pero se equivocaba. Vuelca hacia la derecha. Buen corte. Excelente. Sácala. Esa es. La despeza sin complicarse. Nos están jodiendo todo. Vale. Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Vamos, bicho. Uf. Dale, Messi. Se acaba de ganar la aprobación de este Ibanquillo. Está tenso el partido, eh. A ver. Va a hacer cambios aquí el Panamil. Sí, también. Metemos aquí, metemos aquí a Benzema. Marquinhos está F. Si le cambiamos. El resto todo bien. Vale. Vamos a ir. Bajando P. La pelota. Hostia. Espérate que me retiene a la contra todavía. Pásala, por Dios. Y como no llegó. Poc. Qué hijos de puta, tío. Y otra vez se adelantan en el marcador. Una velocísima jugada planificada hasta la médula. En jugadas como esta, radical excelencia. En estos momentos es justo como te pican como si fuera una cobra. Te invitan a atacar, pero en el momento en que regales la pelota, zaz. Pasa lo que pasa. Te machacan a la contra. Son demoledores. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Vamos. La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador. Hay una cosa clara. Los pases son de ese ejercicio siempre. Putos pases, joder. Espérate que nos marcan otro. A ver qué inventa ahora. Dispara. La puta madre que me parió. Oye, pero vamos a ver. Si está el otro en el suelo, quitarle la bola, tío. De verdad, eh. Sí, yo también lo sabía. Lo que pasa es que el hijo de puta resulta que es rapidísimo. Vaya forma de conseguir un hat-trick. Se lo merece, eh. Hoy ha estado de verdad impresionante. Si no. Igual. Está chetadísimo Johan Ruiz, no me jodas. O sea, no lo he visto jugar en mi puta vida, pero dudo que fuera así de bueno, la verdad. O sea, literalmente ha marcado sin ángulo. Qué cojones. Y también es el puto corre caminos, al parecer. Corre más que Mbappé, Ruiz. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Y mis jugadores, de repente, no saben dar pases, tío. Ni dar pases, ni entrar a por el balón, ni hostias. 5-2. En 5 minutos nos han jodido todo el puto partido. Es que con los putos pases, de verdad, que es que no era ahí. O sea, tienes a tres opciones en el puto área y se la das al rival. Que así como cuando vamos a ganar. También va a llegar Ruiz, ¿no? Me cago en tu puta madre. No le he marado porque Dios no ha querido. ¡Atención con el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! Yo me cago. Todavía, tío. Si antes estaban cómodos, ahora todavía... ¡Chupame, sin puedes! ¡Me la pela! Si voy 6-2, sácame a María, me la subo. ¡Cómenos! ¡Ojalá se haya lesionado! Es el ritmo y la velocidad para crear una ocasión de gol. Y te la desbaratan por esas feas entradas. Ve a tu vieja, maldito. Bueno, vamos a marcar el de la vergüenza, por lo menos. O ni eso. Ni eso. Pues nada, 2-6 y para casita. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que no. Me he calentado bastante. El puto Cruyff de mierda, hijo de puta. Y ya está. Suscribiros para ver qué más mierda voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.